¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Llambricks IT nuevamente. Pues en este video les voy a enseñar a cómo instalar OpenOffice en español totalmente gratuito, 100% legal, para que no vayan a tener ningún problema. Por cierto, muchas gracias a los que me dejaron comentarios en mi video de cómo descargar Office, de que había un problema para instalarlo en español. Es por eso que estoy haciendo este video. Para descargarlo van aquí a openoffice.org, el link se los dejo aquí abajo en la descripción. Y en esta parte de aquí nos vamos donde dice aquí Download. Luego nos vamos a este rectángulo verde y vamos a elegir así como está aquí. La primera opción es Windows 32 bits. Entonces aquí en esta parte asegúrense de elegir esta que dice aquí Spanish, así como está, para que se instale en español así, Spanish. Después en la parte de acá van a elegir la última versión, la que esté más arriba. En este caso es la 4.1.13. Después le van a dar clic aquí donde dice Download Full Installation. Les va a abrir esta página. Se esperan estos segunditos de aquí. Eligen una carpeta para descargarlo. Yo lo voy a dejar aquí en escritorio. Lo instalamos así dos clics. Le ponemos siguiente. Descomprimir. Siguiente. En nombre de usuario pueden poner su nombre, su apodo. En organización pueden dejarlo así vacío. Le dan siguiente. Y luego vámonos aquí a personalizada. Le damos siguiente. Porque aquí les quiero enseñar qué es lo que nos va a instalar. El Writer es alternativa para Word. Calc es alternativa para Excel. Este de Impress es la alternativa a PowerPoint. Este de base es para hacer bases de datos. Podemos decir que es una alternativa para Microsoft Access. Lo que sí. No estoy seguro si podemos abrir archivos que hayamos creado en Microsoft Access con este. Esto sí no lo sé. Ahora supongamos que no quieren instalar todos. Que nada más quieren instalar algunos. Solamente le dan clic en el icono. Así como de este de la cajita gris. Y le ponen esta función estará disponible. Para que no instale esos que no quieren. Por ejemplo yo no quiero estos tres. Y con esto ya me ocupa menos espacio aquí en mi disco duro. Ya que tengan seleccionados los que se van a instalar. Le ponen siguiente. Dejamos estas tres casillas activadas. Para que cuando abramos un documento. Automáticamente nos abra el Open Office. Para abrir por ejemplo los documentos de Word, Excel y de PowerPoint. Le damos siguiente. Si quieren un icono de acceso directo ahí en el escritorio. Dejan esta palomita y le ponen instalar. Y en lo que se instala. Les agradezco que hayan dejado like en este video. Muchas gracias. Y ahora sí ya tenemos el Open Office instalado. Ahora para crear documentos está súper fácil. Nada más vamos a abrir este icono del acceso directo que tenemos aquí. El de Open Office. Y si no lo tienen aquí en búsqueda. Nos vamos acá a búsqueda. Y vamos a escribir Open Office. Y aquí vamos a encontrar aplicación Open Office. Y aquí nos va a preguntar qué tipo de documento queremos hacer. Si queremos hacer un documento de texto. Que será el de Word. Si queremos hacer una hoja de cálculo. Que será el de Excel. O si queremos hacer una presentación. Que sería el de PowerPoint. Vamos a hacer una pruebita rápido con un documento de texto. Vamos a escribir aquí por ejemplo. Prueba 2022. Y ahora lo vamos a guardar. Le vamos a dar archivo. Guardar como. Y si este documento que tienen se lo quieren enviar a una persona que tenga Office. Simplemente guárdenlo así como está. En tipo documento de texto. Le ponemos guardar. Y ahora si cerramos este. Y abrimos prueba 2. Aquí va a estar nuestra prueba 2022. Vamos a hacer otros dos ejemplos rápidos. Para hoja de cálculo y presentación. En hoja de cálculo. Supongamos de que tenemos nuestras fórmulas. Todo bien calculado y así bien padrísimo. Vamos a dar archivo. Guardar como. Y lo vamos a guardar así como viene. Tipo hoja de cálculo. Presentacionodf.ods Así como está. Y con este formato. Las personas que lo intenten abrir con Office. Te van a poder abrir sin problema. Vámonos ahora con esta de presentación. Y ahora para el Impress. Que sería como el PowerPoint. Supongamos de que ya tienen sus diapositivas. Y todo bien padre. Vamos a guardarlo así. Vamos a archivo. Guardar como. Y en tipo. Lo vamos a dejar así. Presentacionodf.odp Así como está. Lo guardamos. Y ahora si abrimos el de Excel. Nos abre el Open Office. Aquí está. Y ahora si abrimos. El de PowerPoint. Aquí lo tenemos. Y también como pueden ver. Todo ha estado en español. Si desean dejar una propina en el canal. Pueden dejarla ahí en el botón de gracias. Si tienen preguntas. Dudas. O lo que sea. Déjenlas aquí abajo en los comentarios. Yo haré lo mejor para responderles a ustedes. Yo soy Lambrix. Y muchísimas gracias por ver este video.